¿Qué pasa, Mariela, en Goya? Daniela, ahí vemos que viene caminando Julieta, ha salido del edificio del Juzgado Federal de Goya, fue hacia la parte de atrás. Esa es la sede de la Policía Federal, donde allí hay una celda. Allí es donde fueron hoy, más temprano también, en dos oportunidades con Alicia Action, porque la llevan hasta allí, hasta el baño. Pero ahora la vemos regresar. Entiendo que es parte de este impas que se hizo en la testimonial. ¿Vas a seguir declarando, Julieta? Nosotros no terminamos, por favor tengan cuidado, no se golpeen. Pero sí, estoy ratificando todo, así que tranquilos. Respecto de Victoria y de Maciel. No, no, no puedo decir nada. Bueno, no puede decir nada, está rectificando todo. Eso es lo que acaba de decir, no finalizaron. Bueno, y así, como ven, vuelve a ingresar otra vez al juzgado. Tengan en cuenta que llegó a las 9 de la mañana aquí. Y desde ese momento, que está dentro de este edificio, recién entendemos que a partir de las 12 habrá comenzado la declaración de Alicia, la enfermera, que se fue a las 4 y 20 de la tarde. Y probablemente recién en esa instancia comenzó la declaración testimonial de ella. Y por eso toda esta demora, porque bueno, lleva su tiempo. Hay mucho para decir. Y en este caso, Julieta, imagínense que tiene dos puertas para abrir. Una en referencia de Maciel y otra en referencia de Victoria Caliaba. Lo mismo que dijo ayer, Daniela, en vivo junto a Adrián Salonia. Es lo que acaba de decir. Hicieron un impas y ahora retoma probablemente en los próximos minutos esta testimonial. Bien. Hoy declaró Delgado también, ¿no? ¿Mariela? Bueno, ahí perdimos el contacto. Y habrá seguramente nuevas declaraciones la semana próxima que tienen que ver con el chofer, Agustín Ibarra. Bueno, todo el recorrido o el costado político, digamos, de la causa hacia arriba, ¿no? Claro, lo que es más la maniobra de encubrimiento. Esto va a terminar seguramente en la justicia ordinaria, porque no es un delito federal, por más que se dé en el marco de una causa federal, es otro expediente que se va a abrir aparte o al menos así lo van a solicitar los abogados de las partes. A ver, también evaluar si piden la imputación de Codazzi, si piden... Pellegrini. Pellegrini también, del senador. El senador. Exactamente. Pellegrini. Igualmente tiene fueros, pero es todo un trámite. Sí, sí, igual declarará escrito, pero declara, la manda la declaración. Sí, 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 eso lo tiene que hacer, tiene que informar, tiene que ponerse a disposición. Sí. Digamos, es otro poder del Estado, pero por supuesto no está por encima de la ley, por más que sea un senador, nadie lo está. Bueno, bajo ese principio tiene que justamente ajustarse a lo que la jueza le está solicitando, en este caso la justicia, en relación a esto. Sí. Bueno, ¿esclarecida la maniobra de encubrimiento? No. Ese es otro trámite que queda pendiente para conocer el qué pasó mientras tanto, porque mientras investigabas dónde estaba el LOAN, o dónde podía estar, o cómo podía estar, por el otro lado había esfuerzos por parte del poder para no llegar a la verdad. Y en esos esfuerzos, en muchos casos, como lo vimos, incluyen al gobernador, incluyen al abogado Kodassi, incluyen a Pellegrini, incluyen una línea de poder, que hasta incluía, según creen algunos, al mismo Maciel, que es la derivación entre una cosa y la otra, entre la desaparición del LOAN o la sustracción y el encubrimiento. Bueno, la justicia va a resolver en estas horas qué hace en ese sendero, pero elementos tiene un montón para avanzar. Vamos a seguirlo, obvio. Vamos a seguir ahora con la trama de la provincia de Córdoba, porque es importantísima, porque surge ahora, porque es lo nuevo, porque indicaría un LOAN. ¡Gracias!